Música Hola hola, hoy les voy a preparar un rico espagueti verde, espero les guste y lo hagan Estos son los ingredientes que vamos a necesitar Chile poblano, cilantro, crema, cebolla, ajo, pasta, queso crema y sal Aquí vamos a empezar a poner los chiles a tatemar Esto es rápido, unos 10 minutos ya están tatemados Aquí ya puse el agua a hervir, vamos a ponerle poquita sal Y cuando empiece a hervir agregarle la pasta Aquí ya estuvieron los chiles bien tatemaditos, los vamos a meter aquí en la bolsa Para que empiecen a sudar Unos 10 minutos o menos Para poder quitarle la piel Aquí ya tenemos el agua hirviendo, le vamos a poner poquito aceite en unos para que no se nos vaya a pegar el espagueti Es muy poquito, aquí ya agregamos el espagueti Y ya la vamos a tapar por unos 5 minutos nomás Como el agua ya está muy caliente es rápido la pasta está muy rápido Como ven ya está, miren el espagueti Ahí ya la vamos a pasar a escurrir Aquí como ven los chiles ya están bien sudaditos, ya están listos para pelarlos Aquí ya tenemos el sartén con aceite para empezar a tatemar cebolla y ajo Aquí ya tenemos la cebollita y el ajo tatemado, le vamos a agregar poquita mantequilla Y aquí le vamos a agregar unos colchiles Solo poblanos recuerden Lo agregamos bien para darle un rico sabor Aquí ya tenemos bien cocido el espagueti Ahora si lo vamos a agregar a la licuadora Todo su ajito y su cebolla quedó bien condimentado Vamos a agregar el queso crema, es medio de la barrita, medio queso nomás El queso crema agrí, el cilantro, quitamos ya le vamos a agregar el chile poblano con todos los ingredientes y le vamos a agregar el pasto de espaguetas y lo vamos a dejar por unos 5 minutos para que se le agreguen más los sabores y va a estar listo el espagueti a saborearlo quedó muy rico tiene un olor muy muy rico ahora si a servir mi espagueti miren que rico quedó poco no se les antoja así quedó el espagueti miren esta es una receta muy rica y muy fácil de hacer espero les guste y la hagan bye 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 bye